Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome En tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Ella se aprendió cuando le escribí Que me gustaban todas sus canciones Ella me dio, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego le dije que ella era mi crush Y que con ella quería tener relaciones Y ella me dijo, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Yo la jalé y le dije, ven pa' acá Ella me dio lento y le hice tra-tra Supo que lo noté y no lo pude evitar Dejar de mirarme y le hice Yo la invito a salir a bailar Un perreíto de esos bien anormal Cuando se iba yo la mandé a buscar Y no, no pudo no decirme que no Ella se aprendió cuando le escribí Que me gustaban todas sus canciones Ella me dio, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego le dije que ella era mi crush Y que con ella quería tener relaciones Y ella me dijo, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Yo la invito a salir a bailar Un perreíto de esos bien anormal Cuando se iba yo la mandé a buscar Y no, no pudo no decirme que no No pudo no decirme que no No pudo no decirme que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ella se aprendió cuando le escribí Que me gustaban todas sus canciones Ella me dio, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego le dije que ella era mi crush Y que con ella quería tener relaciones Y ella me dijo, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Dios mío